E.I.F. Accesorios Con solo seguirlos en las redes sociales podrás disfrutar de todas nuestras ofertas y descuentos de hasta un 50% Contáctanos al 849-785-0293 E.I.F. Accesorios Yo, yo, que es lo que en Talking Fried Chicken Yo soy Macabro El Jocoso y le quiero mandar un cordial saludo a mi gente de FM Productions Activo 247, suscríbanse, ya saben, estamos activos Yo mamá huevos con recetas, este es tan avanzado que mamá huevos por tarjeta Porque ese maricón le dijo que me lo mame y me pasó las ñemas por un berifón Yo te metí las ñemas por un berifón Y cuando tuviste esa ñema dijiste, coño, es la de Lodan Tron Tranquilo, poete Yo la mamá por tarjeta y tú la mamá por cheque Ey, pero yo te doy una galleta Y ahora vine con la pila puesta Mejor ponte la carpeta Mi ñema se parece a la Donald Trump, la tuya a la de Donald Vegeta La de Donald Vegeta Pero bajo el zipper, qué calva tiene esta Qué calva tiene esta Hostia, tío, qué bonita se ve en tu teta Es verdad, no me tope, que Chayla siente celo Y después te da dos tiros allá en consuelo Tú pareces un diablo cajuelo Dice que tiene un calvo, tú ñeme la única que tiene pelo Ñeme la única que tiene pelo Y tú la afeitas y te la mamás allá en Villa Consuelo Conmigo no, que no hay duelo Me gustaría tirraparte de madruguer en el suelo A ti te gustaría en el suelo A mí me gustaría venirme en tu cara y limpiarte con el pañuelo Limpiarte con el pañuelo Este me congeló la leche, le puse un palito y lo vendió de memelo Yo lo vendí de memelo ¡Diablo! ¡Oh, ché! ¡Dos, dos, tres, uno! ¡Dieto! Yo vendí de memelo Son a cinco, a cinco pesos los caramelos Yo lo vendí a cinco pesos el caramelo Y tú te mamaste esa ñema arrugada de mi abuelo ¡Oh, ché! ¡Oh, ché! ¡Arrugada! Bueno, como que estoy mamando ¡Oh, ché! Ahora yo te voy a ser sincero Este mamá una ñema arrugada y se tapa la cara con el cuero Yo me tapo la cara ¡Oh, ché! ¡Oh, ché! ¡Oh, ché! ¡Oh, ché! ¡Qué profundo! ¡Oh, ché! Se la cara con el cuero Y tú mamá ñema de que jugando cero mata cero Oye, cero mata cero Y para que no se te olvide, no con lápiz La punta con lapicero Oye, este me lo mamó en Pinky Se lo mamó a Chiley y al Mickey Y el tipo no bebe whisky Apotando mamando ñema Y me dijo, piti kiki hinki Yo te voy a decir Piti kiki hinki Piti kiki hinki Y tú me dijiste, mamó ñema con kriki y pinky Porque no hay mucho ¡Eh! Dije, con kriki hinki Pinky Tu mamá así por Winky Y como no hay ninguno Este es una ñema en el aire Y te da, dije, avión uno ¡Oh, ché! ¡Esto! 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 Dije, avión uno Yo te doy, avión uno Y tú mamás huevos de noche y de desayuno ¿Qué? Pero tú eres una rana Claro Que no manga mujeres bacanas Este tenía una novia una semana Y yo le estaba buscando un huevo, una aleviana ¡Ah, ché, avión! ¡Ah, ché, avión! Ey, loco, tú eres la ley Sí Yo te rompo hasta en la línea de 16 Tú lo que pareces es un mackay El gobo te llega a punta cana Pero se te cae en igüey No, no te me cae en igüey En ese tiempo yo era pelotero Tú era en paya y cantaste Sí Yo te digo aquí, ok Cuando tú hablas muy duro Se te ven todos esos dientes, mamey Los dientes, se me ven mamey Pero a nivel de dientes Tú sabes que tú eres el sensei No, mire, yo soy sensei Pero a nivel de barba, de gracia, tú eres rey Y ese es fey El barbero te... Hola El barbero te... ¡Oh, perdiós! Ahí me hizo estos dos mal Esa consola Nari de Coca-Cola Mira esa barba Se le ven en los montes De hierba en cola De hierba en cola Dígame la verdad ¿Cuánto usted tiene que tú no ve una popola? Hola Porque la mujer estaba sola Este tenía una pa sola Y de la fuga metí el huevo en la cajebola Yo metí el huevo en la cajebola Y lo metí a tallar Y yo rompí la consola Por eso que tú eres una rata Tú te tragas un teje Y le cagas la culata Yo le cago la culata Ahí es que tú te pasas, maldita culata Tú eres un abusador Pero tú eres peor que tú Estás en la nieme El aceite del carburador Yo me dejo en el carburador Pa' metértelo suavecito Así con vapor Tranquilo, fenomenal Es 250 de cigüeñal En una discoteca Viene gente Añite y a bebé Como un machete Le saco el huevo Así como un retrete Y pa' mamá me la nieme A esta no busco un pichuete Yo busco un pichuete Tranquilo que yo busco un pichuete Yo busqué un pichuete Y tú buscaste cachufa Tú comete este yannyqueque Aquí me voy a comer un yannyqueque Un yannyqueque podrío Que lo fabrican en el 2007 A la mujer que tú se lo metes En vez de la menstruación Le sale puy con conete 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 Y piquete El yannyqueque de 2007 2008 Se volvió un con conete Pero es que yo tengo la canción Y si yo hago bulla Todo el mundo hace una ovación Yo soy duro Está haciendo canción La mujer que tú se lo metes No es la menstruación Le llega la menstruación No importa lo que sea Pero estoy singando Y tú brechando Y te estás pajeando Porque para singar yo tengo un don Así así de lo mío Que tiene un pedazo de concom Pero oye está desgraciado Tú también lo tenías Y te lo habías quitado A una tipa Yo la había matado Y yo estoy brechando Y mirando con un babazo Arreguindado Con un babazo Arreguindado Está burlado Coño tú tú estás burlado Tú lo que parece Es un pan con mantequilla Sobado Un pan con mantequilla Sobado Y tú un pelotero En un play Mamándole el gobum Me cago Tú te has tocado En Andrés no hay un chivito Que tú no lo has manoseado En Andrés no hay un chivito Que yo no lo hayan manoseado Pero tú padrato Sí te tienes violado Tranquilo Y oye la verdad Yo se lo mambo a los cabos Y tú se lo mambo A los cabancha que ya Pero este tipo Me tiene envidia Tú sabes que yo dije Que tengo un cementerio en Guivia Un cementerio en Guivia El papá se lo metió Y dijo no se metan Que esto es entre familias Oye esto es entre familias Pero cuando él me lo metió Hice una vigilia Oye hicieron una vigilia Y en tu casa Pa metértelo siempre Leen la Biblia Ellos leen la Biblia Y a ti te lo meten Empeñando En la compraventa Bertilia Tú no tienes familia Qué rimas con eso Tiria No, no es tiria Tú sabes que rimas con eso Es envidia Lo que a mí tú me tienes Pa tú mamame el pene Tienes que hacerte un ADN No, yo te tengo envidia Y todos nosotros Porque como diablo Tú tienes más dientes Arriba del otro Eso es envidia cualquiera Porque tú tienes más dientes Que cualquiera No, no es la dientes que cualquiera Lo que pasa es que cuando tú hablas Se siente como la fiera Tú no tienes dientes arriba de otro Tú tienes un diente amarillo Y otro azul peleando con vosotros Es verdad Pero tú no estás bonito Tú tienes dientes también Aunque sean chiquitos Es que de ti yo no te quito Ese diente está partido Y el de abajo está bailando el meneíto Está bailando el meneíto El tuyo es rapero Cabeceando Se le va a partir el cotudito Oye si el cotudito Conmigo no Que tú tienes la nariz Como un codito Pero tú sabes Porque tú no estás Cara de tu cara Algo yo puedo notar ¿Tú sabes a quién él se parece papá? A la gracia a 10 Acabado de levantar A la gracia a 10 Acabado de levantar Wow Eso no es nada Me parezco a él Acabado de levantar Y tú a este loco Cagando de madrugada Cagando de madrugada Pero aunque sea él está bañado Eso no es nada Aunque sea él está cagando Y tú me recuerdas a Didi Cuando estaba comenzando Yo me recuerdas a Didi Cuando estaba comenzando Y usted me acuerda a mí Cuando me estaba pajeando Que mierda que tú está hablando Es por mitad Parece un saco de mango Yo parezco un saco de mango Pero tú tienes como un hambre del diablo ¿Y qué diablo te está pasando? Ya que soy un mango Y como tú brillas Guillate que soy un mango Y venga chúpe esta semilla No, tú no tienes semilla Tú tienes la cacara Y es de la mujer maravilla Yo sé que eso te quilla Si tú tuvieras una calva Brilla Ey, pero que la pelva te embala Bala Tú eres el doble de chimbala Este tiene una mente tan mala Este es el único idiota Que se come una piña sin pelala Yo me como una piña sin pelala Y tú eres el único idiota Que tú me acuerdas de mierda en la sala ¿Tú tienes que cagar para allá atrás? Para el patio No me muevo Pero contigo yo me quillo Y la mierda en la casa Y tú con la loca Fuiste a limpiar el pasillo El pasillo número 7 Es que tu mamá Tiene piquete Yo lo agarré por un arete Y me la llevé Y le dije Venga doña Cómase esto Muy duro, muy duro Muy duro ¡Gracias!